Hola de nuevo chachos y chachas como estan en este video voy a enseñarles un anti spyware que para mi es uno de los mejores y que nos va a servir para limpiar de eso de spyware nuestro equipo y tenerlo un poco mas protegido de lo normal vale de lo que acostumbramos bueno el programa del que les hablo es el super anti spyware y para ello vamos a bajarlo de la pagina de dios oficial vale vamos aqui y bajamos la version free edition download, esperamos y guardamos mientras voy a configurar el fifo para que me de a elegir en que ruta descargar los archivos ok bueno como les digo para mi es uno de los mejores anti spyware que hay limpia bastante bien lo que es el equipo y bueno vale la pena tenerlo instalado lo podemos tener abierto junto a otros antivirus porque no es residente ok no esta continuamente escaneando nuestro equipo sino que solo escanea cuando le mandemos nosotros y bueno podemos tenerlo ahi abierto como veis estoy haciendo la instalacion y finis ok ya se instalo ahora la primera vez que se va a abrir dale a elegir en idioma español actualizar y esperamos un poco a que se actualice como veis el windows este esta todo limpito es un windows que acabo de instalar aqui en una maquina virtual para hacer todos los tutoriales aqui dentro y y tenerlo todo lo que son cosas de tutoriales y todo metidos aqui dentro para no ensuciar mi otro pc vale asi que bueno voy a pausar el video mientras bueno ya termino de actualizar y aqui esta la pantallita vamos a seguir instalando siguiente siguiente buscar automaticamente actualizaciones si esto yo lo desactivo enviar un informe diagnostico a nuestro centro de investigación podéis dejarlo pero yo lo voy a desactivar y finalizar bien ahora nos sale esta pantallita que nos dice si queremos proteger nuestro internet explorer de que se cambie la pagina de inicio le podemos dar a proteger o a no proteger en este caso voy a darle a proteger pues por darle ahora ahora aqui vamos a buscar actualizaciones para asegurarnos de que este todo actualizado y como vemos esta todo actualizado le damos a aceptar y ya podemos empezar a escanear nuestro disco duro examinar computadora elegimos nuestras unidades en este caso es solo C y podemos hacer un examen rápido un examen completo o un examen a medida el que yo recomiendo es el completo le damos a siguiente y ya empezaria a hacernos un escane bien una vez termine voy a darle yo a siguiente para que pare ya me dice que no detecto ningún software pero en caso de que lo haya detectado se verian ahi nada mas tenemos que volverla a dar a siguiente y ya se nos limpia todos los virus que haya encontrado vale y bueno es eso aqui tenemos el bichito este y lo podemos tener ahi junto a otros antivirus por lo que les dije antes porque no es un antivirus ehh bueno en este caso esto es un anti spyware pero no es residente por aqui creo que hay una opcion ok como veis proteccion a tiempo real pues no lo tenemos activado en caso de que lo activasemos ya podria ah pues mira no se puede activar con la free edition ok ok pues mira no lo podemos activar con esta version habria que pagar pues nada en caso de que esto estuviese activado pues si habria problemas o podrian llegar a haber problemas con otros antivirus pero como no lo esta puede estar perfectamente abierto ahí debajo que no molesta para nada en caso que quisiésemos quitar el icono esta por aqui mostrar icono nos dice que se hará efecto cuando se reinicie dice que si queremos iniciarlo cuando windows inicie dice que si queremos mostrar la pantalla de bienvenido durante la iniciacion y bueno voy a destildar esas opciones y bueno ya estaria ehh listo el programita como les digo es bastante bueno y y no no esta de mas tener nuestro pc vale asi que bueno un saludo y nos vemos en el siguiente video